Rafael Santos Coy, Jimena Céspedes. Jimena, un primer apunte de la jornada electoral, ¿cómo la sentiste? Mira, digamos que como siempre las redes sociales son las que más hablan, a diferencia de otros años, los días previos, o sea, desde el viernes, cuando ya era vía electoral, lo que más había era un llamado al voto, pero un llamado al voto consciente, que se vio, digamos que a lo largo de los dos días, lo que se vio en redes sociales ayer, empezamos los cortes a las nueve de la mañana, y al comienzo todo lo que se hablaba era de las largas filas en cada uno de los lugares, tanto en el extranjero como en México, y a partir de las doce del día cambió la tendencia, porque al comienzo se hablaba más de Xochitl, a partir de las doce del día comenzó a hablarse más de Claudia, y lo vemos en todos los estados, comenzó a ver como un aumento de morena en la conversación, pero de manera significativa, me volteé con el equipo para que revisaran primero a ver si eso era normal, y segundo, para saber si era positivo o negativo, porque pues podía haber una posibilidad de que fuera negativo, que la gente se estuviera quejando, y comenzamos a ver que la mayor parte era informativa o positiva, entonces nos pareció muy extraño, y así a partir de ahí cambiaron las tendencias a las doce del día, a las ocho de la noche, que es el último corte que tenemos, así se quedó hablando positivamente de Morena, y es la primera vez que lo vemos así en la red. Vamos a continuar contigo, por supuesto, toma un primer pulso breve con Xochitl.